Ya te dejó tu carnalicho, otra vez te abandonó, por no sé, dijo que se iba ¿Qué te estás abigotando, Padre Santa? ¿Qué es? No lleva piquete No, eso hasta diciembre A diciembre, bueno mi gente, estamos en Sainalto Seguimos nosotros, ahora venimos a lo que es la santa, sabrosa y grande y deliciosa Y crujiente, no es crujiente, es blandita Y vea usted nada más el color que tiene la sandía, sabrosa estamos Vea, este si es mi carnal Nada que ver, ¿verdad? No, no No, 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 ya empezamos con eso A ver mi gente, vea nada más Mira nada más, la fruta sentada bajo la alfalfa Para que les dicen que la fruta también se estresa Que la fruta está estresada Y vea, en alfalfa, vea que sabrosura Que delicia Ande, ahorita usted la agarra Y se la bigota Mira nada más Ande Ahora sí, babea, pitirico Babea, desgracia, ahora te toca babear a ti Aquí estoy, ahí está, dígale algo bonito a su carnal ¿Por qué? Algo bonito, no sé Pues no sé A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ya me ganó el rancho A ver ¿Dónde andas carnal? Pues me abandonaste Ya no has venido ¿Por qué? A ver, dígale ¿Eh? Y luego se fue Se fue Se fue Gobierna, te oye Ya nomás Se fue y sin decir adiós Sí, ya es ¿Eh? ¿Cómo te sientes así? Con esos desprecios que te ha hecho el pitirico A tu carnal Ya nomás les gustan los dólares Y ya Se olvidan de los colegios Ahí está, ahí está pitirico Ahora sí te toca babear, desgraciado Pedro Hernández Saludos, Michago Provecho, gracias Bueno, mi gente Ahora estamos ya en Sainalto, Zacatecas Vamos, Jaques Fajardo, Mari Vean nada más Vean el color El sazón El encanto La delicadeza Buenas tardes, linda Pásenle Ay, Dios mío Pásenle, pásenle Pásenle Ave María de la Sandía Que no me falte Porque me la digoto todo el día ¿Eh? Ahí nomás, vean Chiquita Anda, vean nomás Y hasta parece que es lengua Ay, ahora sí a babear, desgraciados A babear La mejor fruta fresca Sí La mejor fruta Aquí, mire En Sainalto, Zacatecas Con estilacho Mmm Ahí está Ya está la línea El pitirico, eh Le está viendo tu carnalicho Babea, desgraciado Ahora sí Me voy a desquitar de ti Babea, desgraciado Ahora sí A ver tu carnalicho Que sufra Que sufra Se fue a qué, a ganar dólares Y qué A ganar dólares Y ya Subido de quién Te olvidaste de los codigos Están mal Saludos al Peter 2 Aquí está usted El Peter 2 Saludotes Dice Daniel Jiménez Ay, a babear Ya no más Al cabeza de Coquena Acuérdate, pitirico Que llegabas aquí Ay, le voy a ver a mis hijos Al cabeza de Coquena Ahora, mira Ay, chiquito Babea, desgraciado Mira, mira Mira la cara De que pone de felicidad Nancy Romero Saludos Señora Ruth Dávila Saludote 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 Zacatecas Oiga, mañana es el El bichafés Del caldo loco Harta gente Señora Ruth Dávila Todos sufrimos Va bien Y es no más El encanto El coco La papaya Papaya Y el pepino Vean nomás La sandía Va bien Ahora sí Va bien Va bien Vean Nancy Romero Nomás poniendo Malas tentaciones Dios lo perdone Y al mango Ay Mira, pitirico Vas a ser corto Bueno Dijo Dijo Juan Moreno Ahora sí Te la vas a A ver con tu carnalicio Vean nomás Hoy le está poniendo Hasta más estilo Para que sufras Mira Hasta más estuvo Para que sufra Para que va bien El desgraciado Mira Para que va bien El desgraciado Mira nomás Peter Por gacho Por gacho Ay Que chorros Ay Padre santo Ya nomás Sal Para que sufra El condenado Ya nomás Que chisguetes Mira mi chiquilín Mira como Mira como Es lo que te vas A bigotar Padre santo Ya nomás Con estilo Con estilo Ya Ya nomás Ay Con esos chisguetes Echale Rallando el sol Mira Ahora fue Fíjate contigo Te avienta el tenedor Con desprecio Y aquí lo puso Con sutileza ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque está hablando No carnal Y ya nomás Vean nomás Esto lo que es un manjar Órale Dígale que sufra Dile Bavia Desgraciado Mela Díaz Baviando Baviando Estoy A ver Mi chiquilín Ir a Toretto Ir a Toretto A baviaar También Desgraciada También a baviaar Ir a Toretto Ir a nomás Ir a nomás Ay Padre Santo Con que te pegó Hijito Mira Aquel se está ligotando Ay Mira la papaya Mira chiquita Papaya Papaya Mmm Mmm Ya man Oiga Tengo las manos Como el cerdito valiente ¿Verdad? ¿Cómo? Hinchadas Hinchadas Mmm Mmm Mira man Daniel Hernández ¿Cómo se pondrá? Como 24 Me voy a ponerle Con la papaya Mmm Y vea lo que vendemos Aquí no paramos Mira nomás El encanto El cuero El cuero El cuero Anda Padre Santo Lleva cuero con cuero Sí Ay Padre Santo Mira nomás Salsita Salsita casera Salsita casera Para los que están ahorita ahí En la casa Peleando con la mujer Mira nomás Anda Padre Santo Al Peter que le gustan eso Babea desgraciado Babea Sigue babeando A mí no me importa que eso Verán Con una caguama Y una Ay Diosito Santo Ay A babiar Desgraciado ¿Usted se los va a bigotar esos? No yo no Mi papá Ah su papá Sí Ay pues compres una poste No man Y todavía Vamos por más Como los Juegos Olímpicos Mira Ay Wow Que delicios Y ahí va Un chis ¿Qué? La salsa mari Ah la salsa mari Alondra piedra Que rico Mira Y no más Para que nos da coraje Con toda la mano Aquí en Sainalto No hay hambre Mira Para que babies desgraciado Órale Mira nomás Ay Mira los cueritos Ándale Mira nomás Jorge Cuevas Saludos a la raza En el ancon Mira yo hasta me hinco Mira Ay Muchos se están babiando Mira Eso Ay no manche ¿Cuánto cuesta eso? 40 pesos 40 baros No manche Regalado Vea mi gente Pa' que Que sopan maruchan Madres Abigótense uno de esos ¿Verdad? Ya no más La cara de felicidad ¿Puedo? Ajá ¿Chitos? Sí Ok Igual preparados Nancy Romero Así Ya nos reventó La retranca Que tiene Que se le reviente La retranca Estamos en Sainalto Zacatecas Vean nada más Cómo los preparamos ¿Sí? Buenas tardes Ya no va a ser el del agua Ay De qué el agua De melón Es de melón Crema de melón Crema de melón Hijo de mi madre Ay Dios mío Déjame a bigote esto Peter Digo Es huyo Órale A mí no me espere No Bueno pues para que le salda Le salda al morcón Ya no más Ya no más Padre Santo Mmm 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 ¿Qué más sería esta? Una paleta Y Mmm Hay agua de crema De copa De melón Lo que gustes Raspato Ahí sí estamos Desde Sainalto Zacatecas Es una verdadera delicia ¿Qué más sería? Gracias Mirani Hernández Piedad Misericordia No hay piedad No hay misericordia Sufran Va bien Mientras que ustedes ganan dólares Yo me abigoto la papaya Ja 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 Ya no más El pitirico anda ya Estás babeando pitirico Órale Ahí va mire Vea Lavándose las manos Qué delicia eh Eso Qué delicia En serio Mmm Mira ahí van otros cueros Mmm Ahí está Peter Que sufras Que va bien desgraciado Ándale Por gacho Por no venir A desperdir Ahí está Porque lo dejaste Lo abandonaste A la deriva Como en un barco En alta mar Con turbulencias Ja 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 Como un torpedo En la profundidad Del océano Mira nomás Y le echaste a más Con coraje Y desprecio Mira nomás Mira Cuero sobre cuero No Ahí derra Mira Este ya nomás Limón Mira Así con Así como Con desprecio Con desprecio Eso Oh sí Mmm Mmm Ay Ándale chiquito Mmm Miren Cacahuate No sé qué sea Pero para que esté Crujiente Crujiente Así Así La salsa Más cuero Y viene Lo inesperado Magi Dice Ya comes Santi Ya estás Disvariando Saludos a la Malisky Sufre Babea Hija desgraciada También tú Babea Mira Así con Con desprecio Hacia el pasito Para que sufras Más lento Como a fuego lento Ya nomás Ándele Sigan ganando dólares Ay que voy al McDonald's Yo voy con el carnalicho Mira nomás Sacúdala Así Menela Es nomás Cuero sobre cuero Es igual a Fitness Es nomás Que cueros Mmm Va bien Con una coca Para repetir No con agua De aquí ¿Cuál? Mira Malisky Mira Más salsa Salsa de la negra Traes puritita hambre Saludos Esa bigote es la mija Le falta la coca Puta la coca en bolsa Falta la coca Mira nomás Malisky Ya Nancy Romero Saludotes Bueno pues gente Pues vámonos Vámonos Que nosotros ya nos vamos Vamos a seguirle A sus órdenes el gas Sí de todo A sus órdenes el gas A sus órdenes el gas 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 Y nomás Ya con eso Porque me arde La muela Que me la traigo picada Mira Mira Peter Babea desgraciado Uy Nosotros vienen enchilados Mira Malisky Mira nomás Mira mija Así no le hace Que me chorree los dedos Me importa una pura Y dos con sal Ya nomás Ah Ay que 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 Business y que la mano Hombre mira Ve nada más Ay que los veganos No hombre Coman Ah Mmm La mejor fruta fresca De calidad La tenemos aquí con el carnalicho del Peter Está molesto Está enojado Que por gacho Que por gacho Y vea Bien Bien calmado Mi chiqui Míralo Que mi chiqui Va bien Va bien desgraciado Ya le vamos dando Mataril El hilerón Aire Cadengo Hasta Lo bueno que nomás fue la boca Mire Con la papaya Mire La sandía Mire Mire Ande Nomás viera Y luego ya se abigota Uno lo que queda El limón y el chilito Mmm Es una delicia ¿Verdad? Hasta se le hace uno así Agua la boca Saludándole a los tenis rojos Que está bigotando su cuero Ya te vi Ya te vi Mmm Oiga Daniel Jiménez Saludos Chavo Dice también saludos También saludos Que si aliste Dice para el caldo De Borrego Ah mi Dani Claro que si mi Dani Ya estamos allá Para la gente De la colonia Progreso Para bigotarnos El caldo de Borrego Que es un manjar También eh Es una tradición Que hacen allá Para el lado de La colonia Progreso Saludos a toda la gente Nos tratan siempre De maravilla Mira Ay chiquito Ay padre Ay dolor Se fue la luz Se fue la luz Vea la alegría Yolanda de la cueva No será de la cueva No está invernando Millones No está invernando ¿Qué le pongo de chile? ¿Chamoje de todo? Sí Mmm 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 Miren 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 como tengo Descurrido Ahorita me los voy a chupar Miren Así Oh Díganle que no Díganle que no Dijeron los bondadosos Porque Me hace sufrir Ay chiquito Cuando te iban Carreando Ay Ya nomás Ay que río Andeme Miren nomás Tengo Me vale No mijo Ya no me los chorreé tanto Ya no Ya no me los chorreé Pero vean Ahorita me los voy a chupar Sabrosos Sabrosos Me los chupo yo Mmm 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 Así soy yo Así soy Vamos Mmm Oye Que crees que voy a hacer Toallita no O Mire Mmm 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 Le estoy dando una repasada Como a la tarea cuando estaba en la escuela Que siempre reprobé por cierto A dos dedos Mire Me los dejé brillosos Brillosos Vea ¿Cómo se llama esta cazuela? Esta cazuela ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le ponemos? No No Ya se me olvidó Ay Ya te quiero ver cuando tenga que salir arañando Ay Me voy a salir como Spider-mana Me voy a salir la spider-mana Voy a salir Mira nomás ¿Qué vas a hacer, ingrato? Ay, chiquito ¡Vamos! ¿Cómo? Véngase ¡Vos! ¡Ire! ¡Ay, Padre Santo! ¡Aguas con el espejo! ¡Aguas con el espejo! ¡Ay, déme! Cadengo 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 ¿Qué es cadengo? Con la zurda ¿Cómo es, mamá? Para atrás y para adelante Cuando mi agüito me siento ¡Beba Reyes! Mira Mira lo que está El mercurio que estamos haciendo Chiquito Noel, chago Fruta surtida Bien nomás Un cuerno de pepino Ay, chiquito Pues no es por Por decirles que los invito Pero no Vean nomás Vean nomás Lo que lleva ¡Me chiquito, mijo! Ya tiraste el encanto, papá Échale limón así No era para mí No pasa nada No pasa nada Que se agüiten los que les pasa Dime agüito pura madre ¡Uy, dolor! Anda, chiquito Se me hace cuando me corretean Ay, ya nomás Ay, Sebastián me informa Cómo estuvo la fregadera No, a mí no me des toalla Yo con los dedos me Yo tengo mi lengua ¿Se la pongo para llevar? Ahí Tengo que ir por ese pepino Vean nada más, mi gente Y si le echara poquito mezcal ¿Qué pasaría? ¡Ande! A baviar, desgraciados Miren cómo me escurre el pepino Miren ¡Mande! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Cuídese mucho! ¡Ándele! Ahí está Miren nomás ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Miren nomás ¡Qué delicia! Bueno, con permiso ¡Mmm! ¡Ande! Agarra un sabor Tan especial Le voy a ir mordiendo ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Beba Reyes! ¡Ándele mi beba! ¡Fuerte abrazo! ¡Ay! ¡Los que hay chago! ¡Cómese mucho! ¡Estás gordo! ¡Toy gordo! ¡Toy tripón! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Limoncito! ¡Hacía grito! ¡Ande! ¡Ahí están! ¡Ahí de Sánchez! Está aquí entrando A Sainalto ¿Eh? Aquí frente a este Parágico de esos Arbolotes Miren Entre los carrizos Aquí está Miren Y miren Matariler Ileron Y no queríamos Y no queríamos Que nos hacía daño Es que la meta Llegar aquí Oiga Es otro show El estilo Que tiene Acá el carnalito Del Peter Es otro Esto Debemos de aprender De él Debemos de ponerle La alegría Ahí de Mekatengo Dicen No se me desespere ¿Qué más bonito? Luego vamos A un establecimiento Ahí están con su cara De burro chiquito Y los ni atienden Por estar en el Méndigo celular Y les habla uno Y se molesta Y véanlo El carnalito Del Peter Sonriendo Alegre Es la magia De aquí Mire Mire como Delicioso La sandillota Mire Bien nomás Ande Mi Rubén Saludos a la raza Ahí en Vicente Guerrero Venganse Acá Mire Ven Algo muy importante La fruta La fruta es de calidad Y no está soleada Vean 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 el pepino Ahorita Deje de la puntita Y una vez Para que llore A los que están Babeando Francisco Hernández Saludotes Saludotes Desde Zainato Zacatecas Mi gente Ahorita Con el carnalicho Del pitirico Dame razón Del Del Viper A poco Ya Si Ya anda El Viper O Viper Viper Ya nomás Mi Rubén Lo que me estoy Abigotando Chiquito Como te caería Papá Como te caería Verde Verde Y vean La fruta Descansando Sobre No está Estresada La fruta Porque ya ve Que hoy en día Todos nos estresamos Que si la mosca Anda volando Ya hay derechos Humanos Para las moscas Que anda estresado De la mosca Y vea Y vea Vea Ya se me olvido Lo que estoy haciendo Vea usted La fruta Descansa Haga de cuenta Que la fruta Está en la playa Descansando Sobre alfalfa Para no estresarse Para que no le entre La rejonjonia Ande Ir nomás Ande Y sigue Carrejón Ramírez Alfredo Saludos Desde Los Ángeles Chavo Puro Sainalto Si que hace Si que se les hace Agua a la boca And sufran Mi Carrejón Mi Alfredo Gobiérnate Alfredo Ay papá Ay chiquito Ya nomás Con que te pego Comparta mi gente Sainalto Zacatecas Mañana es el Bichafete Mañana El caldo loco Muchísima gente Acá en la corona En la comunidad Emiliano Zapata Vamos a estar Veniendo Les vamos a transmitir En vivo Familia Rivas Piedra Chiquito Usted siempre me antoja Todo lo que se come Ya sean los tacos Dorados Porque traía un grano En la reja Que bueno que sufran Y mire El carno Vean lo que le pone Este viejón Traes Pura amargura Y dolor Porque el Twitter Se te fue sin avisarte Solo sacando antojo Chavo Gobiérnate Ya nomás Ay mi hijo Déjatelo agarro Ya nomás Mi gente Este es un vaso express ¿Sabes? A este nomás Me le echas limón Ay papá Pero vea Con sutileza Con delicadeza Con melancolía Con deslizamiento Oscar Vázquez Saludos Desde San Antonio Texas Para la gente Emiliano Zapata Sainalto El mango Se desliza Se suaviza Y se acaricia Y el Y el Y el paladar Lo testrea Y el pepino Ahí está metido Ya te vi Peluchi Río Grande Chago Saludos A la familia Castillo Que se fueron De vacaciones A Río Grande De aquí De Tulsa Nuclejoma Saludos Dice Chaguito Le falta Amigotarse Los cueros Con salsa Los que hace El carnalicho Del Orit No hombre Pero esos son Fíjate que se me antojó No me cabe Ni aunque brinque Así como los angoloteas Ni aunque Ay hijo Te le estás poniendo La torre celeste Víctor Hernández Trejo Saludos Chago De San Luis Colorado Sonora Meio Vida Real Saludos Chago Desde Houston Texas Ay papá Pues así Tú lo pones Con delicadeza A mí me vale Madre Ahorita los voy a agarrar Y me los voy a bigotar Como va O sea Todo tu ingenio Me lo voy a echar Así en caliente Ay que estés con calma Yo lo voy No lo voy No Bien nomás No Ahora me lo voy Así con limoncito Y sal Nomás Para que sufra Maribarrón Chago Tenga compasión Sufran Sufran Ya nomás Ya porque Se me hinchan las patas Más Ya nomás Ande Con sutileza Y así con estos chisguetes Ya nomás Mi gente Vengan a San Alto Vengan Comprenle Mira hasta de lejecito Vea como escurre Si no escurre Pues que era Afrodisiaco Ese pepino Ay mijo Nomás si era Chiquito Saludos Ay Padre Santo Que bárbaro Hasta yo estoy Babeando que estoy aquí Y yo va Ya parece que las tiene hinchadas Ay si familia Arriba Goviérnese Ay chiquito Mira Yo te dije Ay te voy a desmenuzar Así como se desmenuza Una flor Así como la La ropa Cae por el cuerpo Así te voy a comer No me recae Ustedes me van a hacer Una cruz en la frente No No voy a poder dormir Ya sé por qué no puedo dormir Ya sé por qué no puedo dormir yo Tanta babosada que digo Yo solo me estoy riendo En el sueño Bueno mi gente Pues vea vengan Los invito Vengan a disfrutar Lo que es bueno Fruta De calidad Fruta No asoleada Y sobre todo Este es el sazón Que le pone El carnalicho Del píter Eso es la magia Ese es el encanto Y la neta Ay antes de que me empiecen A criticar Cuando te debo No cobran Porque ya No matan Critique Critique Ya paga Andas de gorra Ya te canasta Ya te canasta No no tú no A mi carnalicho Otros Otros A un tan Tan Bueno En el arco En el arco Nos vemos en el arco Entra Ok Sale Bye Chao Sayunara Otra tanca Bye Aquí Rodrigo Bueno mi gente Pues aquí estamos A la orden Vean nada más Aquí Con el carnalicho Del píter Y la fruta Que es una verdadera Inguia Ya tomé Ya tomé Con una chichi Una chichi Le dio Una remangona A la sandía Vean nada más Mi gente Vengan a Saynalto Pruébenlo Yo les he dicho Donde el Chago Ramo Come Es calidad Y es garantía La neta Aquí con el carnalicho Del píter Que es una chichi